Muy buenas familia, aquí estamos con Hander después de su reciente ascenso a la FMS España. El retorno, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Lo estás diciendo con las palabras y todavía no me lo creo. Con el retorno, es como ¡uh! Ha sido posible, ¿sabes? O sea, muy contento, tío, de verdad. Ha sido un año muy duro, muy complicado, en el que he entrenado mucho, he sudado mucho, he llorado mucho. Y al final, pues, tener la recompensa, tío, no sabes. No sabes lo que llena. Bueno, peleaste el ascenso, quedaste en tercer lugar, hiciste un playoff, lo perdiste, pero hoy has ganado. ¿Cómo ha sido este cúmulo de sucesos? Ha sido ya como un gran pricks, bro. O sea, quedarme tantas veces a la puerta ha sido como hoy la tiro a cabezazos y hace falta, ¿sabes? Pero muy bien, tío. Es verdad que tenía esa presión de decir me he quedado a las puertas dos veces, tengo que conseguirlo, por Dios ya. Pero lo que te digo, ver que al final lo has conseguido, tío, es como ¡guau! Me he quitado una carga encima increíble. Bueno, carga a los oponentes que hoy han sido muy duros. ¿Cuál ha sido más difícil para ti? Yo te diría bota, ¿eh? O sea, con bota he sudado fuerte, sobre todo, aparte de físicamente he sudado, porque me ha sacado de la batalla en el tipo de que me ha tirado tres minutos entero, de calvo, calvo. Y ha sido un momento de decir, no sé qué coño responderle. Era como, joder, sí, soy calvo, voy a quitar la gorra, bésame la frente. Ya no sabía qué hacer, bro. Y había un momento que me he notado que me ha sacado de la batalla. Es verdad que me he defendido bien, pero he notado que me estaba sacando de la batalla. Yo creo que ha sido el rival más duro que he tenido hoy. Bueno, ha sido superando ronda a ronda hasta llegar a la final. Esa batalla FMS, pero con una ronda nueva, el kickback. ¿Qué te ha parecido? Pues todavía no me había puesto a prueba en un kickback. De hecho, en BDM, que era como la puesta a prueba que fui a posta, además, no llegué a semifinales y no probé el kickback. Pero me he visto muy cómodo. Es un formato que me ha gustado, sobre todo para demostrar que se improvisas al momento, ¿sabes? Y no sé, me ha divertido mucho el formato. Bueno, muy exigente el formato. ¿Qué diferencias hay entre este nuevo Hander y el que teníamos hace años? Pues, bro, sobre todo el no estar enfadado, tío. Es verdad que yo soy una persona consciente y es verdad que estaba también en un momento complicado y yo sufro mucho porque soy una persona muy pasional y esto me encanta hacerlo. Ese cúmulo de cosas me llevó a un enfado que no me favorecía nada en FMS, ¿no? De hecho, lo hablé en la entrevista también en Urban Rooster TV, que incluso cambié mi forma de rapear y me ceñí mucho al formato en lugar de ceñirme a como yo rapeo, ¿no? Y creo que lo que he estado intentando hasta ahora, de hecho en BDM también fue un poco la prueba, era recuperar un poco esa esencia de Hander, ese Hander y decir, voy a rapear tranquilo, a disfrutar y a dejarme llevar vacilando y jugando como a mí me gusta y creo que la combinación de las dos cosas puedo dar un buen papel en FMS. Bueno, la última vez que te vimos en unas declaraciones fue en aquella FMS que, bueno, estabas entre lágrimas despidiéndote de la Liga. ¿Qué ha pasado por tu vida hasta el día de hoy en el que te estoy entrevistando ya para darte la bienvenida de nuevo a la Liga? Pues han pasado tantas cosas, brother, que no soy ni la misma persona, ¿eh? O sea, el descenso para mí fue muy duro, fue muy sufrido, bueno, tú lo sabes, y ahí se notó que para mí era algo muy importante porque me lo tomo muy en serio y como te digo, soy muy pasional y vivo mucho y me encanta lo que hago y para mí fue duro y sobre todo, bueno, pues después, mes siguientes, si no recuerdo, fue también una Red Bull que mentalmente tampoco estaba todavía concentrado, la perdí estrepitosamente, fue como un bajón muy grande y, bueno, ahí me tomé, digamos, un poco de descanso mental porque lo necesitaba, lo sufrí mucho, pero en la Copa Federación que vivimos me volvió a dar ese hambre y ese gana de decir que no, que no, que todavía no he terminado, tengo algo que decir y este año voy a pelear el ascenso, ¿no? Y todo este año de pelea, de ascenso, me ha vuelto a dar ese hambre de competir, de ganar competiciones y, bueno, me ha llevado hasta este punto, así que todo el proceso, pues digamos que el sufrimiento al final ha valido la pena. Bueno, es una liga muy complicada, con un montón de oponentes difíciles, ¿contra quién te gustaría enfrentarte de ellos? Pues tengo dos rivales un poco ahí con ganas, o sea, con ganas, al final nos queremos mucho todos, pero es verdad que todo el año peleándome con el ascenso, con Sarasocas y perderlo, tengo ganas de una batalla con Sarasocas, es decir, al final lo he conseguido y estoy aquí contigo, ¿sabes? Y también con Skone, que al final es un poco el que me descendió, digamos, tengo ganas también de ese enfrentamiento y de decir, bueno, estoy aquí de vuelta, ¿qué tal? ¿Hay unas ganas de revancha contra Mr. Ego? Pues bueno, al final no, porque yo creo que la batalla con Mr. Ego sí que es verdad que la perdí yo mentalmente al final, sí que es verdad que yo consideraba que iba dominando la primera parte de la batalla hasta a lo mejor los minutos, digamos, pero luego en el 4x4 perdí yo mentalmente, ¿no? Vi que él estaba causando más gracia y la gente se reía y era como, joder, se lo está llevando a su terreno y se me está escapando, ¿no? Y quizá ahí noté que se me iba a la batalla, entonces no tengo ese hambre de enfrentarme a Mr. Ego porque considero que perdí yo más la batalla que que me ganara él, ¿no? Pero sí que es verdad que con Skone fue como, no me vas a ganar, al final descendí y sí que tengo un poco ese gana de enfrentarme a él. Bueno, Skone, Mr. Ego, Sara, un nivel muy alto este año, ¿en qué parte de la tabla te sitúas? Guau, pues ahí sí que se me complica, soy una persona, tú sabes que siempre me mojo cuando tengo que decir algo, pero como intento recuperarme a mí mismo, no sé al 100% cómo voy a aportar a la liga o cómo voy a estar yo respecto a mi propia incorporación conmigo mismo, ¿no? Entonces, no te sé decir, pero sí que voy a no descender, o sea, voy a no descender. Quedan resquicios de aquella batalla de Detoke en FMS Argentina que tanto te marcó en tu vida y, bueno, me has dicho que tienes ganas de encontrártelo en una internacional, ¿no? ¿Tienes ganas de competir a nivel mundial? Guau, no te haces una idea, ¿no? A día de hoy todavía me siguen lloviendo mensajes a diario por Instagram de elhander quién es o quién eres o que es como, Dios, han pasado casi cinco años, por favor, quiero enfrentarme a Detoke y decirle, yo soy Hander, bro. No, la verdad que sí tengo ganas, es un enfrentamiento curioso y guay, pero sobre todo de colarme en esa internacional y decir que no, que no, que es que yo tengo que estar aquí, por huevos. Bueno, tú llevas desde la primera temporada en FMS, ¿qué crees que ha cambiado el programa del freestyle desde que existe la Freestyle Master Series? Yo creo que ha cambiado todo. O sea, desde la temporada uno, nosotros llegamos allí y al final, lo primero es que no pensábamos que esto iba a hacerse lo que se ha hecho, se iba a convertir en lo que se ha convertido y que podíamos llegar a vivir de esto por una competición. O sea, es que ha sido una evolución increíble. Entonces, para mí ha cambiado todo, pero voy a intentar que en mí no cambie todo, ¿sabes? Voy a intentar ser esa persona que era al principio. Seguro que este año será muy diferente. Enhorabuena, muchas gracias por el trabajo y nos vemos en la FMS España, la nueva temporada.